La vez controlada, si te detalles, vuelo más caliente en la pista, todo lo que tienes de muestra pa' que logran. La vez controlada, si te detalles, vuelo más caliente en la pista, todo lo que tienes de muestra pa' que logran. Morrendo mis labios, verás que nadie más está en mi camino, nadie quiere por qué importar, déjalo atrás, estás conmigo.